El Instituto Morir del Sol acoge la conferencia, una charla que ha estado haciéndose desde el 20 de noviembre en diferentes institutos, así como en el Centro Juvenil, y que ha dado por título, Quien bien te quiere te hará reír. Durante noviembre el Instituto Morir del Sol ha estado trabajando por una mayor igualdad de género. Por ello, todo el vestíbulo del instituto ha sido llenado de murales con frases contra la violencia de género y a favor de la igualdad. Además, se realizó una lectura dramatizada de testimonios sobre la violencia de género. A novembro hemos dedicado ganas y tiempo para más igualdad de género, alíes, Moli del Sol. Esta charla forma parte de las actividades de las Jornadas contra la Violencia de Género, llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Mislata y la Concejalía de Mujeres y Políticas de Igualdad. A este acto acudirán el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, la concejala de Igualdad, Carmen Lapeña, la concejala de Educación, Ana María Julián y el concejal de Juventud y Servicios Sociales, Chimo Moreno. Bielsa ha querido recordar a todos los estudiantes del centro antes de la conferencia lo importante que es el buen trato, el respeto y la lucha contra la violencia de género. La lacra del machismo que hay que superar, que hay que acabar con ella, y que lo tenemos que hacer entre todos y todas, especialmente los hombres, pero también las mujeres para no callarnos, para tratar de impedir todos estos maltratos que muchas veces se producen también en los propios institutos, en los colegios. Es decir, cuando tenéis a alguien que os quiere, no os pega. Eso tenéis que recordarlo siempre. Esta charla habla del fomento de un amor bueno y sano entre las parejas. Se realiza en formato clown, por lo que son dos payasos los que la llevan a cabo. Así lo explica Amaya Prieto, de la Escuela Clown, hijos de Augusto de Chirivella. Venimos a hacer una conferencia que se llama Quien bien te quiere te hará reír, que es una charla que habla de cómo fomentar el buen amor en las relaciones y empezar a poner de moda el verbo bien tratar, más que el verbo maltratar, y es una charla en clave de clown. Entonces son dos clowns quienes vienen a dar la charla. La idea es que mientras el payaso y la payasa van leyendo lo que es el contenido de la conferencia, van dándose cuenta y aprendiendo cosas al tiempo que lo hace el alumnado presente. La conferencia es de carácter participativo y busca promover reacciones de opinión sobre el alumnado. Como explica Amaya, al finalizar la conferencia se hace una reflexión sobre el tema y los estudiantes se posicionan contra el maltrato. Es una charla participativa en donde se provoca un poco que el grupo que está también se movilice de alguna forma, dando su opinión, jugando, y después de hacer la charla nos desmontamos la figura del clown para hacer una reflexión un poco más profunda y más intensa del tema que hay detrás del maltrato, de todo el tema que tiene que ver con los estereotipos, todo lo que tiene que ver con la emoción y la mala expresión de emociones, con la decisión también personal de empezar a llevar las relaciones y los vínculos de una forma diferente, buscando al final que el grupo de gente que está en el aula se implique y se posicione ante el maltrato. Como explica Carmen Lapeña, esta charla posee un mensaje muy positivo para los estudiantes, por lo que promover este tipo de actividades entre los jóvenes es importante. Mediante el entretenimiento, esta conferencia consigue despertar conciencia en el alumnado. Hemos visto que tiene un mensaje muy positivo, está creciendo la violencia de género en los jóvenes, pues creemos que es muy importante de mandar mensajes como el que se va a mandar hoy, que es una mujer payasa y un payaso, que hacen unos comentarios con risas y los jóvenes se lo pasan bien, pero después, cuando termina de hacer esta conferencia, los jóvenes preguntan y es que les ha llegado el mensaje. El día 25 de noviembre acabaron las decimocuartas jornadas contra la violencia de género, coincidiendo con la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A casa vuestra segur que ni tan sols teniu bañera, en choc el que vulguis. La Catedral de Milán, ¿estás contenta? Que ya anem a fer a Itália.